¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les tengo esta propuesta, espero les gusta mucho. Así que, ¿qué les parece mejor si comenzamos a ver el video? Voy a comenzar cepillando mis cejitas y estoy utilizando este lápiz de la marca NYX. Me parece que todavía no ha llegado a México. El tono es el 04 Expreso y ¡Uff! El lápiz es bueno, pero el tono es rojizo y eso no me encanta. Ahora voy a limpiar el área con un corrector. Estoy como definiendo mi ceja y vean, así es como yo depile mis cejas. Primero como que me las maquillo y después los pelitos que veo que están fuera de su lugar son únicamente los que voy a retirar. Me gusta hacer los videos cortos y sobre todo precisos, entonces más que nada, prácticamente siempre les enseño lo que hago. Obviamente, ejemplo, si les estoy enseñando a difuminar, pues sí tardo un buen tiempo difuminando, pero en esta ocasión decidí enseñarles un poco más y también no adelantar la imagen para que puedan ver bien y con calma lo que estoy haciendo. En esta ocasión, ya no estoy utilizando primer, no me pregunten por qué. Entonces, tomo este tono y lo voy a estar utilizando como tono de transición. Suavecito, eso es suavecito, vamos a difuminarlo con calma, vamos a aplicarlo poco a poco. Sobre la cuenca, pero con movimientos suaves, como si fuera movimiento de parabrisas, pero un poquito más como recto, derecho y también movimientos circulares. Y recuerden que nuestros movimientos tienen que ser ascendente. Voy a tomar este tono. Esta brocha no fue el ideal para hacer este trabajo. Lo voy a aplicar también sobre la cuenca, nada más para definirla un poquito más. Digo, no fue el ideal porque no es la brocha ideal para difuminar. Después voy a tomar este tono que es muy simpático y no lo voy a depositar como tal sobre el párpado fijo para que quede un color muy intenso. Nada más quería hacer como un pequeño ahumado en tonos cafés. Y como pueden ver, lo estoy concentrando también en la esquina externa del ojo para dar profundidad. Ahora, pasamos al siguiente paso. Con este producto de MAC lo voy a estar aplicando únicamente en esta zona de mi ojo porque este es un pegamento y me va a servir para aplicar este pigmento que es en el tono Utopia. Está hermoso, pero como yo no me puedo quedar tranquila, decidí aplicar este glitter de la marca Bisú que, vean eso, está precioso. Creo que cuestan como $12, $15 pesos. Depende del lugar donde lo compres. Súper recomendado. Por el momento vamos a dejar las sombras y voy a pasar a delinear el ojo. Voy a hacer un delineado no sutil, no exagerado. Yo le llamaría mediano. Lo más cerca a la línea de las pestañas. No, no quiero nada como muy dramático, pero sí, un delineado que se vea. Bueno, coqueta. El match del pigmento con el glitter me encanta, me encanta, me encanta. Oigan, ¿qué les parece ver la imagen así tan de cerca o prefieren verla un poquito más lejos o, no sé, tal vez más cerca, solo un ojo, no sé. Díganme, cuéntenme qué me encantaría saber. También platíquenme qué otros videos les gustaría ver. Ahora, siguiente paso. Pasamos a las pestañas. ¡Oh! Este rimel se ve bastante prometedor, sí o no. Pero, si les soy muy sincera, el rimel como que se empieza a descarapelar y se me mete en el ojo. Entonces se me empieza a hacer un batidero, yo creo que próximamente una infección o algo así. Entonces, la verdad no se los recomiendo, no es el más económico. Así que, a lo que sigue. Me voy a estar aplicando, antes de todo, este spray fijador de maquillaje de la marca Scandinavia. Me encanta, buenísimo. Ahora voy a estar aplicando esta base de beca que me gusta mucho. Yo creo que ya voy a la mitad o ya llevaré como menos de... no, me quedará un cuarto de base. Después este corrector, ya no sé si seguiré enseñándoselos porque, pues, está descontinuado en México. Pero, aún así, hay varias páginas donde lo pueden conseguir. Si quieren, o... platíquenme, platíquenme. Ustedes platíquenme. Después, como siempre, religiosamente, sello mi corrector. Estoy utilizando estos polvos. Y... ¡Ay! Voy a pasar ahora el rubor. Les dije que ya iba a dejar en paz el de este Session Formula y lo hice. Estoy amando totalmente este de Bisous. Está preciosísimo. Y en los labios estoy llevando, para mí, este es un básico. Este color le va bien a cualquier tono de piel y, sobre todo, es como muy neutral. Me encanta. Estoy utilizando este iluminador de Wet n Wild que, oh, tiene mucha fama, pero a mí no me gusta. Me queda muy oscuro. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Les mando un super abrazo. Cuídense mucho, espero que nos estemos viendo en el siguiente. Bye. ¿Les parece mejor? Sí, comenzamos.